Bien, esta mañana en el Parque de Seguridad se ha celebrado la última reunión de coordinación entre la Concejalía de Seguridad y la Concejalía de Deportes para el operativo de la Vuelta Ciclista a España, que como todos saben, mañana sobre las dos y media de la tarde llega a nuestro término municipal. Está todo contemplado con un operativo de más de 250 voluntarios y 80 policías locales, que ahora explicaré mi compañero Juan Pedro Torralba, y esperemos que sea un éxito deportivo en el gran evento del ciclismo que hay en nuestro país, que hacía muchísimos años que no venía a Cartagena con un recorrido tan extenso y de tantos kilómetros. Más de 92 kilómetros son los que se recorren en nuestro término municipal. Hemos estado hablando de las vallas, los voluntarios, las ubicaciones, qué cruces tienen mayor peligrosidad, cuáles no, cuántos policías hay en cada uno, etc. Y, además, complementariamente, en la zona de la manga Cabo de Palos se ha establecido un operativo sanitario también, con cuatro unidades medicalizadas, con equipos médicos al completo, para, si en el horario de corte si hubiera alguna incidencia sanitaria, pues también poder atenderlo y que no se hubiera afectado por las restricciones al tráfico. Por último, valorar que la Vuelta Ciclista España es vista en más de 140 países en todo el mundo y que supone una proyección de Cartagena, un municipio turístico, y que estamos inmersos en esta recuperación económica de la pandemia y que es necesario que también desde el Ayuntamiento de Cartagena difundamos los valores de nuestra tierra para que en esos 140 países puedan verlo y que vengan a Cartagena y sirva oxígeno para nuestra hostelería, a nuestros hosteleros, todos nuestros comercios, etc., que nos encontramos inmersos en esa recuperación económica. Muy buenos días. Como muy bien ha dicho mi compañero y concejal de deportes, Diego Ortega, hoy hemos tenido esa reunión y la verdad que salimos muy contentos de ese trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo de organizar, de que el evento salga en perfectas condiciones. En cuanto a la participación, pues como tema de seguridad que me toca, van a participar casi 80 policías locales durante todo el día, van a participar más de 40 personal de protección civil y un equipo de bomberos que también lo vamos a integrar dentro de la Gran Vía de la Manga para cualquier problema que pueda surgir. Tenemos organizadas todas las salidas de calles, de entradas a pueblos, los mensajes que se han tenido que transmitir a la ciudadanía para prevenir de que no haya problemas de circulación y yo creo que el trabajo, pues como he dicho anteriormente, estamos muy contentos por parte de las dos concejalías que se ha hecho un trabajo muy cercano, se ha medido al milímetro cualquier problema que pudiera ocasionar y en contacto permanente desde la Consejería de Deportes y la Consejería de Seguridad con Guardia Civil, que es otra de las partes que también por las carreteras que compartimos en el municipio de Cartagena. Dentro del dispositivo de protección civil, agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Bullas y de Mula, donde van a mandar personas de protección civil para colaborar en la vuelta ciclista. También hoy lo hablábamos en la reunión del concejal de descentralización y de deporte del esfuerzo que han hecho desde las juntas vecinales y asociaciones de vecinos por apoyar este evento y el número de voluntarios, que ha sido un número muy importante, como ha dicho mi compañero, y la verdad que agradecerles de un sábado participar en una vuelta ciclista, quiere decir que creemos en el proyecto de este Gobierno y en el proyecto de Cartagena. ¡Gracias!